Gracias por continuar con nosotros y ha llegado el momento de los deportes y ya está con nosotros Copán Álvarez con toda la emoción deportiva. ¿Cómo estás Copán? Bienvenido. ¿Qué tal Vanessa? Gracias, así es, hay mucha emoción por parte de los aficionados de Chivas porque han conseguido el triunfo, su segundo triunfo consecutivo, parece que levanta y dicen que equipo que estrena técnico gana y esto fue lo que sucedió hoy en el estadio Acron con el triunfo del equipo ahora dirigido por Bucetich. Aquí está el primer gol del partido, una gran jugada individual por parte de Isaac Brizuela, gran habilitación por parte de Antuna de primera, el enganche y la definición de zurda. Después en el segundo tiempo se le venía o parecía que se le iba a venir la noche al conjunto del rebaño, llegaba este tanto del argentino Quiroga de cabeza llegando por el segundo palo, una gran habilitación de barrera. Pero después llegaría el segundo, el chicote Calderón de cabeza ponía las cosas dos por uno en favor de las Chivas que consiguen llegar a la sexta posición. Vamos a escuchar al técnico Bucetich que fue lo que dijo sobre el goleador Macías. Hoy hizo un muy buen trabajo, hizo labor de sacrificio, trabajó muy bien para el conjunto, no tuvo el gol el día de hoy pero participó siempre en esas aproximaciones y considero que él va a seguir creciendo y mejorando con el conjunto de Chivas. Gracias por ver el video.